Señor, en sus manos el devolver es el paz, la paz al ánimo de su majestad, con su dulce apoyo, inteligente y clarísima visión de las cosas. Le agradezco su lustrísima su consuelo, diacente de iglesia. Me permitiré indicar su majestad. Escribiré sobre esta entrevista a Napoleón. Hágalo, señor Mariscal. Y quizás el mismo correo sirva para llevar mi misión personal de las cosas. Gracias. Gracias.